Dr. Mario López, quiropráctico profesional, fundador de la clínica quiropráctica y terapia física en Culiacán, egresado de Pomo Universidad, California, Estados Unidos, 34 años de experiencia, especialista en columna vertebral, certificado en quiropráctica y terapia física. El quiropráctico utiliza las mejores técnicas de la quiropráctica para el tratamiento exitoso de la mayoría de los problemas de la columna vertebral. Cuenta con miles de testimonios y opiniones positivas de 5 estrellas en Google y más de 100.000 seguidores en Facebook y YouTube. Para citas, marque 667-258-0536 o celular 667-162-0879. 877-258-054-02 Akbar. 887-358-057-8203-154-024-0873-162-255-231-172-255-231-266-6333-255-231-163-265-231-以上 . y descanse acá y descanse acá y descanse acá exhala otra vez oíste oíste así ok tira el aire exhala ese sí tira el aire otra vez ya descansa acá tira el aire así oíste eso ahi esta, si entrono, si, cierra aqui un poco, exhala, me voy a entronar aca, mira, descansa aqui, tira la besita, oiste, exhala ahora, ahora voltea, exhala, ahi esta, ahora descansa aqui, ahora descansa aqui, y con aqui, con la cabecita descansa, una flojita, ok, siente dolor aqui, ok, descansa la cabeza, deja caer, ahora se me olvida, ahi, ok, 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 descansa aqui, tira la besita, oh, 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 eso, descansa la cabeza, deja caer, oh, que sentiste? a gusto, te sientes a gusto, exhala, ah, que cosa que no pasa, ok, ok, el Ahora este lado, ponlo ahí, exhala, tira el aire, machi, su primer ajuste, ¿no? Descansa la cabecita, casi déjala caer, oh Dios mío, exhala, tira el aire, eso, descansa acá, ahí está, así, y descansa, ok, descansa la cabeza, déjala caer, ¿viste? Sí, machi, descansa la cabecita para la derecha, eso.